Muy amables por estar con nosotros, estamos ya en el primer sábado del 2020 y nos acercamos a San Juan capítulo 1 versos del 35 al 42 que dice así. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos viendo pasar a Jesús dice ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice ¿qué buscan? Respondieron Rabí, ¿qué significa maestro? ¿dónde vives? Les dice vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se contaron con él aquel día. Eran las cuatro de la tarde. Uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice hemos conocido al Mesías que traducido significa Cristo y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas que significa Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bueno estamos en estas primeras páginas tan maravillosas del Evangelio de San Juan y estamos claramente amigos en el discipulado, es decir seguir a Jesús. El discípulo es el que sigue a Cristo, sí. El apóstol es el que trabaja para Cristo, sí. Discípulos y apóstoles decía el escudo de quien en paz descanse era Monseñor Óscar Julio Vian. Discípulos y apóstoles. Tiene que ir de la mano. De hecho él decía que debería de ser una palabra, discípulos apóstoles. Porque uno que sigue al Señor tiene que trabajar para el Señor, si no, no es buen discípulo. Así que aquí estamos hablando del discipulado y Juan el Bautista que dice ahí el Cordero de Dios y los discípulos al oírlo siguieron a Jesús. Queridos amigos aquí está el testimonio de que Jesús, sus primeros dos discípulos, primero eran discípulos del Bautista. Los discípulos del Bautista dejan a su Maestro para seguir a Jesús por el testimonio que él había dado. Pero aquí está la pregunta que nos debe cuestionar siempre a todos. ¿Qué buscan? Tú cuando buscas a Jesús, buscas a Dios, ¿qué estás buscando? Un milagro. Estás buscando que te resuelva un problema. ¿Cuánta gente busca a Dios cuando tiene problemas? ¿Qué buscas? Y la respuesta de los apóstoles es la más acertada. Queremos saber dónde vives. Queremos estar contigo. Si yo sigo a Jesús es para estar con Él, no para que me dé cosas. ¿Cuánta gente dice ya no sigo al Señor? El Señor no me escucha. Ah, tú sigues a Dios para que te escuche y te haga tus milagros. Tú buscas de manera interesada a Dios. Dios evidentemente nos da muchas cosas, pero lo más importante es estar con Él. Que al inicio de este 2020 tengamos bien claro, queridos amigos, que lo más importante es estar con Jesús. Su presencia es lo mejor que podemos tener. Quien a Dios tiene, nada le falta. Televisión Arquidiocesana. Somos Evangelización Viva.